DJ Axel Sánchez Ella es una chica pop, 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 que le gusta el reggaeton de raza elegantona, tom, 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 tom y yo soy un chico rough, 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 que le encanta fumar blond, 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 Blum, 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 baby, deja que te controles, deja que te controles, deja que te controles y que juegues con tus emociones, deja que te controles, deja que te controles, deja que te controles, pa' que Jeffy tú te enamores, oh, te la puse fácil pa' que abuses, pa' que ronque con tu cuerpo eso te luce, a cualquiera que te mire lo seduces, de la forma en que ella perrea, si aprieta te sube la marea, suelta la cintura pa' que vean, ella es la que comande la brea jugando, Wewак-WewKeya Wewak-WewKeya Demuestro a la planeta beba como se menea Wew actress waynea Shewap-WewKeya wew Effect WukSewap-Wow Wew tienen entre la tarjeta beba como se menea Wew KNOWTkah-Eображ D Tal-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Yo ese cita Con tu twerk Twerk, 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 Twerk. Yo se cita con tu Twerk, 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 Twerk. Ella es una chica. Pop, pop, pop. Que le guste el reggaeton. Tom, Tom, Tom. Tom. Tom, Tom. Tom y yo soy un chico. Ruff, Ruff, Ruff. Ruff, Ruff. Ruff, Ruff, Ruff. Le gusta que la subestimen, es un crimen como las oblimen, cositas raras, sexy, espécimen. Dile que mi música es tu origen, si no dan la talla, porque fuerza miden, tiren la toalla antes que las humillen. Cuidado que tu el que ando no te agribille y te escabille, sin querer tú le quitas el guille. Que cuando tuerquea, tuerquea, demuestra al planeta beba como se menea, tuerquea, 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 taca, 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 Me electrocutas con tu twerk, 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 twerk. Yo se cita con tu twerk, 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 twerk. Chocamá, chocamá. DJ Axel Sánchez. 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 Gracias.